Aquí tengo la oportunidad de emprender, tengo la oportunidad de ser creativo y tengo la oportunidad de desarrollar mis proyectos empresariales. Me he enamorado, en verdad, de la corriente y siento que tengo un sello único para mi futuro laboral. A mí me encantaría tener mi propia colección de ropa y aquí, como en la universidad me enseñan lo práctico y lo teórico, tengo todas las posibilidades para poder hacerlo. Universidad del Pacífico. Conócenos y decide. Admisión segundo semestre 2014. ¡Gracias!